Esto es Brawl Stars Este evento con muchas recompensas Realmente es el evento de las megacajas que la comunidad ha esperado Las megacajas finalmente llegaron al juego Pero en realidad cumplirán nuestras expectativas Y pues chicos, veamos que nos dice Supercell Aquí en principio vemos esta publicación desde muy temprano Donde Supercell nos aseguraba una megacaja totalmente gratis Mientras que por aquí señalan las megacajas También ofrecen múltiples recompensas como Brawlers, skins, cosméticos y recursos Incluidas gemas Y claro, si Supercell en principio nos describe todo esto Pues creo que a cualquiera lo animaría muchísimo a jugar Sin embargo, a decir verdad En el momento que vi estas ofertas de megacajas Y como la de este camino de megacajas Pues creí que era importante conversarlo Pero así, de esta manera Cuando cualquier jugador lo ve Y más con todo el hype que se ha hecho Pues las megacajas ahora Y por eso son muy emocionantes Más allá que se pueda encontrar gemas Y también desbloquear Brawlers Donde era una característica inicial de las megacajas Allá por aquellos años Pero el gran factor que contribuye a que estas megacajas sean diferentes Es el hecho de que ahora obtenemos cosméticos Y que de alguna manera también cumplen una función de probabilidades Al igual que los drops Claro, un poco mejorado No en el sentido de porcentajes Sino de las cosas que está trayendo el evento Y si por ahí quieres saber Cuánta probabilidad tienes de conseguir Gemas, monedas de oro Blins, skins, Brawlers Iconos de jugador y reacciones Pues te invito a que te pases a mi video anterior O lo dejaré en comentario fijado Para que vayas a revisarlo Solo que la comunidad como que ha quedado algo disgustada con el evento Ya que muchos todavía Se están preguntando Cuántas megacajas conseguimos por día Y pues chicos En principio No se trata de que por día se ganará megacajas Sino Tras conseguir 12 fichas estelares Una vez que consigas esas 12 fichas Ganarás una megacaja Ahí se puede conseguir por día 5 fichas estelares Dos de los modos de juego que posiblemente ya lo jugaron En lucha espejo y recámara de Brawlers Otros dos más En cualquiera de los modos de juego de eventos de trofeo Y el otro que vendría a ser la quinta ficha estelar Por misiones diarias Hoy tuvimos la misión de volver a jugar 5 veces Son misiones muy sencillas Posiblemente mañana sea jugar en equipo Entonces se puede determinar que conseguiremos 5 fichas estelares fijos por día O sea si por ahí tienes miedo a que el evento no dará para que puedas acumular 10 megacajas Pues si se podrá Solo debes darte un tiempo y no perder esas fichas Porque un día perdido será una megacaja menos Así de sencillo Ahora recuerden que todavía nos queda un desafío en la cual son 15 victorias en diferentes modos de juego Con vidas ilimitadas Y que también ya expliqué en un video anterior En qué mapas serán y qué se ganarán De igual manera lo dejaré en comentario fijado para que vean cuáles son Pero les adelanto que ahí ganarán 15 fichas estelares O sea con esas 15 ya te aseguras una megacaja más Para completar la misión de conseguir la skin de hipercarga de rico soberano Así que tranquilos Si hacen como corresponde no hay por qué preocuparse Pero claro entiendo que hay muchos jugadores que realmente jugarán este evento al 100% Que no se perderán nada en lo absoluto Pero y lo digo porque una vez que muchos jugadores abrieron sus megacajas Pues básicamente obtuvieron recursos O sea entiendo que al abrir esa megacaja Tu expectativa era tan grande que quedaste decepcionado con tantos recursos que te tocó Y hasta se te pasó que no ganarías finalmente la skin de rico Pero chicos es normal Recuerden que hay que tener suerte Pero bueno esto recién empieza Apenas estamos cursando un día de los tantos que serán hasta el 31 de julio Por ejemplo haciendo un cálculo bien rápido pues cada 5 días conseguirás 2 megacajas O sea en 5 días será 25 fichas estelares Réstale una y daría 24 fichas estelares que da igual a 2 megacajas Pero ¿Cuántos 5 días tendremos? Pues ahí tendremos 4 5 días Más 2 días más que será de tan solo 10 fichas estelares Ojo esto siempre y cuando recojas todas las fichas estelares por día No se te debe pasar ni una sola Entonces si vamos a tener en principio por 4 o 5 días Eso da a obtener 8 megacajas seguras Y una más que vendría a ser la novena megacaja por los dos últimos días Entonces hasta ahí tenemos 9 megacajas Ahora súmale el que nos regalaron hoy Ya tendríamos 10 megacajas ¿Verdad? Claro el conseguirlas pues realmente es recontralimitado No da para pestañear porque de lo contrario pondrías en riesgo la skin de hipercarga de rico De rico soberano la skin de hipercarga Ahora retomando el cálculo pues tendríamos otra megacaja más Y seguro preguntarán ¿Panzer? ¿Y de dónde? Pues chicos del desafío Ya que no solo te regalará una megacaja más Sino 15 fichas estelares Entonces con esas 15 fichas estelares Ahí tendrías una nueva megacaja más Donde en total estarías consiguiendo 12 megacajas O sea si juegas todos los días Si no te pierdes ningún día Pues ahí en total tendrías 12 megacajas Y lo vuelvo a repetir 10 megacajas para la skin de hipercarga Y dos restantes para tener suerte de conseguir todo Entonces chicos más que preocuparlos pues diviértanse Claro con la mentalidad de recoger todas las fichas Su objetivo es conseguir sí o sí la skin de hipercarga de rico soberano Ya después si te toca otros cosméticos de los que se están ofreciendo Pues chévere Si no pues no pasa nada Realmente sí hay que tener muchísima suerte No te desanimes tampoco Como ya lo dije el evento chicos apenas acaba de iniciar Y todavía quedan muchos días para abrir megacajas Así que bueno sé que muchos otros jugadores han tenido muchísima suerte Y lo he visto en las redes sociales Realmente ha sido una tremenda locura Lo que han obtenido en tan solo apenas unas horas Abriendo su única megacaja gratis Porque hasta incluso consiguieron ya las skins de recolor Y la skin de hipercarga Entonces ha sido una barbaridad Pero claro posiblemente también le metieron algunas gemitas ahí Por ejemplo a mí me tocó solo recursos Y sé que mañana continuaré abriendo más megacajas En fin chicos Posiblemente mañana también obtenga algo interesante Pero bueno chicos El fin de todo esto es que ustedes se diviertan Comenten qué opinan del evento Sé que no tendrán un buen puntaje por ahora Pero más allá de todo Está divertido Ahora si se pueden dar el lujo de gastarse gemitas Para comprar algunas megacajas Pues chévere Pero bueno chicos En fin Gracias por ver el video Y ya nos vemos mañana Chau chau